Estoy mirando de frente Los amigos no se arriman, se florean con gambetas La mina no quiere, no da, se entreveró con un guín Los últimos cuatro bancos, para hacer de multiplicarlos Jugándole a Leguizamo y por el pescuezo perdido Y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quinteros Y el maestro sobre el disco del todo me amacancicó Si hasta mi viola querida, también se tira conmigo Ya no escucho más sus trinos, sus cuerdas no aguantan más Y el patrón de casa chivo, mi bulina empaquetado Sus puertas me ha clausurado Por no poderle garpar Nunca vi en mi vida real Tanta visadura junta No la veo ni siquiera por una casualidad La providencia está ausente, guía hasta el botón de la esquina Me mira como diciendo, ¿en qué pato saltarás? Pobre la vida del kiosco que todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de sotamán al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea Y ya no puedo fumar Y ya no puedo fumar Y el corazón amurado Me está tirando la bronca Aguanta hasta que no se afoncha Que si no pierdo la fe Si hasta la luz del bulí Con la contra corre en junta Por falta de menezunda Que se llama Quiero ser Pobre la vida del kiosco Que todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de sotamán al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea Y ya no puedo fumar Gracias, muchas gracias